Sentado en el bordillo del portal, con la boina calada siempre como el Che En verano cumplirá 96 Sus manos destrozadas de currar, sostienen temblorosas un sucio papel Un desahucio más del Banco Santander Mírale, ahí está, hay tanto que agradecer Combatió, resistió, semejó la piel, desechó el corazón En sus ojos brilla la desilusión, se sienta abandonado Años de violencia y ansiedad, sufren la razón un golpe militar Con el puño en alto no, no pasarán Un ejército podrido de fascistas, contra milicianos dispuestos a pelear Mírale, ahí está, hay tanto que agradecer Combatió, resistió, semejó la piel, la guerra se perdió El monte es el único consuelo guerrillero Máquiz, antifascista Tu creces es el monte, tu patria, la libertad Máquiz, nunca se acabó tu guerra Brilla más a negra estrella en tu corazón Solo hay una opción sobrevivir Daños nacionales y la guardia cede Si te cogen no habrá juicio para ti Mírale, ahí está, hay tanto que agradecer Combatió, resistió, semejó la piel, valiente luchador Jamás abandonaste el sendero que brillero Máquiz, antifascista Tu creces es el monte, tu patria, la libertad Máquiz, nunca se acabó tu guerra Brilla la masa roja estrella en tu corazón En mi corazón No pudieron contigo, ni la guerra, ni el fascismo La lucha continúa Todo el capitalismo Máquiz, antifascista Tu creces es el monte, tu patria, la libertad Máquiz, nunca se acabó tu guerra Brilla la masa negra estrella Deja la brillar La lucha continúa 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 La lucha continua La lucha continua